¿No viste cómo está nuestra ciudad? ¿A vos te parece que haya que esperar horas y horas para ser atendidos en un hospital? ¿O que miles de chicos estén cada noche durmiendo en la calle? ¿O que cada vez que llueve la ciudad se inunde porque no se hacen las obras que faltan? ¿O que después de las 7 de la tarde ya no se pueda salir por miedo? ¿Cómo no me voy a meter si tenemos médicos como para brindar la mejor salud pública? Buenos maestros para dar una educación gratuita y de calidad para todos Y además, si administramos bien, podemos contar con recursos para hacer obras y generar trabajo para miles de argentinos ¿Cómo no me voy a meter si podemos estar mucho mejor? Mauricio Macri, pasión por hacer, progreso para todos Para todos